Debido a los notables resultados que produjo el decreto que contenía la prohibición temporal de la circulación de dos hombres en motocicleta, el Congreso Nacional que preside Juan Orlando Hernández, en sesión de urgencia, decidió aprobar esta prohibición de manera permanente, con el fin de reducir los altos índices de homicidios que se dan a través del sicariato. El decreto en mención tuvo vigencia hasta el pasado 12 de junio, por lo que los diputados de las cinco bancadas, en sesión de urgencia y de manera unánime, decidieron dejarlo de manera permanente. Y es que en apenas seis meses que duró el decreto, se logró reducir de 450 a 196 las muertes a causa del sicariato, un indicador halagador para la ciudadanía ávida de seguridad en las calles. La ley contempla que se permite transportar en una misma moto a una mujer y a un hombre o a este acompañado de un niño de hasta 12 años. No obstante, precisa que a los hombres que se les encuentre transportándose en una misma moto, el propietario de la misma se hará creador a una multa de un salario mínimo y el decomiso de la moto por 30 días. La reincidencia se castigará con una multa de cuatro salarios mínimos, el decomiso por 60 días de la moto y la suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo de la incautación del vehículo. Por otro lado, la ley prohíbe terminantemente la transportación de personas armadas a bordo en una misma motocicleta, aun y cuando tengan el respectivo permiso de portación de armas. En este caso, serán detenidos por la autoridad policial por el término de 24 horas para su investigación, para determinar lo que a derecho corresponda. A los infractores se les decomisará la moto por seis meses y una multa equivalente a dos salarios mínimos. Congreso Nacional. Moderno. Cercano. Transparente.